Vale, los coyotes son tres tiros No, no me llores, no me llores No me llores Claro, es que se acojona, es normal, a ver Pero, ¿qué le voy a decir? Ya, a ver, le he metido tres tiros Le he metido tres tiros Pero después de esto, se van a despertar Y van a seguir su vida súper tranquilitos Bueno, pero van a seguir su vida Pero no lo digo Peor sería que le metiese con esto ¿No? Y nada, esta se va a cambiar de arma y te vas a cargar a un animal ¿Por qué te crees que estoy mirando todo el rato? No me equivoco Estoy mirando todo el rato justamente para que eso no ocurra ¿Y si duermes caballo? No me sale rentable, eh ¿No puedes coger caballo? ¿Eh? ¿No puedes coger monstruos de caballo? Eh, no, no, no es por eso Sino porque me he gastado Como veintipico tiros en un caballo Y no se había dormido todavía ¿Tú qué eres? Tejón Tú, tú, tú Tú no me gruñes Yo lo sé Tú no me gruñes Tú no me gruñes Ven pa' acá, Tejón Ven pa' acá Tú, 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 tú ¡Eh! ¿Es una planta? ¿Qué me la has liado? Luego sigue para adelante Sigue tu camino ¿Y lo que estás haciendo? Pero, 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 pero Acurro a cámara Mira, que le follen Y se ha ido muy lejos Encima me va a comer la seta Así se me Se me pasa esto más rápido Si me tomas mucho ¿Qué pasa? Nada No, no puedes No, no existe La seta alucinógena O sea, existir existen Quiero decir Pero que no te las puedes comer En el online En el online En el campaña, sí Ella lo pondrá En plan algún Roll que sea Un drogata Que flipas Tener un viaje Eh, eh, eh Carnero Cinco Seis Los carneros son seis Venga Cáete 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 Gracias Es que si Si os quedaseis Y luego Eh Le quitas Le quitas Lo que es el El valor a su piel ¿Sabes? O sea Es como que Les está salvando la vida Por dos ¿Sabes por qué? Porque ya no tiene interés En matar Básicamente Ya ni siquiera Los jugadores Los van a querer Le está salvando La vida He visto algo ¿Qué eres? No libre No libre ¡Mírala! Escúchame Hay demasiados animales Me siento ahora mismo Como si estuvies en el campaña Me siento como un tiro pequeño Equivala lo mismo ¿Cuántos tiros son las libres? Dos Ay, no No le saltó encima de la libre No, le haces a una patada Y luego saltó encima suya No No, no le pasa nada No le pasa nada ¿Y si saltas encima? Con el caballo, sí Pero escúchame Es que Escucha animales Aquí también Pero mira cuántos animales Tío Que no es ni medio normal O sea, sí Ahora es normal Tú me entiendes A ver A la misma es normal Que lo hayan mejorado ¿Qué? Pero creo que sí Lo que no es normal Es que hayan necesitado Meter este trabajo Para arreglarlo Para arreglarlo O sea No, y de hecho A mucha gente Le va a joder Porque la gente Va a dejar de cazar ¿Vale? No te voy a engañar Yo cuando me pase este rol Una vez que me lo pase Y lo tenga todo comprado Y ya Pueda seguir cazando Como un puto campeón Y ahora Con más gusto que nunca Porque ahora hay animales Ahora hay animales Antes no habían animales Ahora hay animales Trabajan con una persona Que los salva Y tú vas Y los mata Pero después ¿Qué les ha dado la falta? Tío, al final Me tiran el canal Yo ahora Te quiero Me tiran el Twitter Por cierto Lobo se llama ¿En Twitter? Lobo El de la hueva No, ese no es el NIE No, ese no es el NIE El NIE Que la hueva del lobo Te vi Te vi Te vi Te vi ayer Sí No Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Que por cierto Yo no sabía que los latinos Decían B corta Ya Pero yo no sabía Siempre lo había escuchado Pero no sabía que era en general ¿Sabes? Yo pensaba que era de algún país Por ahí No, no es general Pues en un montón de países He escuchado Ya Pero no es general Pero bueno No Bueno, sí La verdad es que queda Venga Te voy a pedir una foto Porque con este traje no tengo ninguna foto Cinco pavos No vas a ser hipócrita No vas a ser hipócrita A ver, para esta época Cinco pavos Son cinco pavos Pero es que Cinco pavos ¿Y si le doy a L2, 3 o 4 veces? No No tengo que hacer la foto Que no me guste ni siquiera como las hace ¿Pero Lobo? ¿Qué? Hipócrita Que no me gustan ¿Qué? Eso no es hipócrita Si no me gustan No me gustan Ya, pero Pero la ibas a hacer Y no la has hecho por el precio Y luego te has puesto a pensar Realmente me vale la pena Pero por el precio Eres un hipócrita Eres un hipócrita Tengo un... A ver, hay que decir que no haces las mejores fotos del mundo ¿Y? ¿Y? No ¿Qué agua? ¿Qué agua? ¡Come! Come No tengo ni comida ni agua O sea, si quieres agua tienes que bajar Porque no te vas a subir un vaso aquí Más que nada porque si subo un vaso aquí Tiene peligro de caerse ¿Eh? Yo estoy bien ¿Por? Por hacer todo Hola señor ¿Me vendes una cámara? ¿Eh? No tiene pinta de que me vayas a vender una cámara No ¿Lo busco en internet? ¡Eh! ¡Pues coño! Pero si está aquí La cámara de mano más ligera Y maniobrable a la venta El arte de la fotografía es una afición fascinante y de lo más agradable No es una disciplina compleja que se tarde años en dominar Una polla como una olla Es algo tan sencillo que hasta un niño con tendencias a la estupidez podría hacerlo Recibimos miles de consultas de clientes temerosos de adentrarse en las artes fotográficas Pero manipular la cámara, hacer una foto y revelar la película con productos químicos Que provocan alucinaciones en un espacio confinado y totalmente a oscuras en un proceso bastante simple Con la cámara avanzada de Boucher Que no follar La compro Podrá crear fácilmente recuerdos con su familia y sus amigos atesorarán durante años Mayor maniobrabilidad Muevasse libremente al usar la cámara y al hacerse autorretratos Diseño sencillo Capture la fotografía perfecta con facilidad Tecnología mejorada Domine 10 técnicas de revelado distintas Boucher es el fabricante más afamado en este campo y sus productos nunca defraudan Excepto esta, ¿te imaginas? Después de examinar este modelo cuidadosamente Hemos llegado a la conclusión de que dispone de las últimas mejoras Nuestro cliente imagina en plan Tiene 3000 millones de ISO Que aquí no existe el ISO todavía, pero bueno Nuestros clientes exigen artículos de la primera categoría y con los últimos avances Joder, esto es muy largo ¿Por qué? Porque es muy largo Tampoco es tan largo Vale, sigue leyendo Espérate porque yo ya me he perdido Vale, aquí Es un instrumento sencillo, ligero y muy práctico para fotografiar Bodas, funerales, fiestas, almuerzos, misas, nacimientos, ceremonias de circunción Contradanzas, experimentos de ganadería, pedidas de mano, exposiciones de tasidermia, sesiones de espiritismo, amputaciones espontáneas, novias por catálogo, encarcelaciones, ahorcamientos o para intentar confirmar infidelidades matrimoniales ¿Puedo decir una cosa? ¿Qué? Soy la única persona que ha notado la crítica social a las cámaras de la época Es que por eso lo estoy leyendo Claro, porque está conectado a esto ¿Qué? Técnicamente no está encendido La lente siempre está enfocada Joder Si hay algo horroroso, me recomiendo que vaya al médico para que determine la cosa La causa del tipo neurológico o si se trata de algún delirio provocado por el síndrome de abstinencia al dejar de tomar nuestras tinturas de laudano y opio a la venta en el departamento de droguería y medicamentos En cualquier momento, los clientes de este catálogo pueden enviarnos sus dudas sobre el dominio de nuestros artilugios fotográficos y del proceso de revelado Es necesario enviar un justificante de compra, naturalmente, ya que no estamos dispuestos a perder el tiempo con clientes tacaños y necios de otros catálogos de inferior reputación Somos los líderes de la industria de los artículos fotográficos y los materiales relacionados Al resto, que os follen No pone eso, pero más o menos es lo que estás diciendo Ah, vale, tengo que mandarlo Claro, es que es caro La primera foto se la voy a hacer a este A ver No, no quiero más Espérate Vale, no te puedo hacer una foto a ti A ver Ve como Ve como en Hola, señor A ver Diga hola Diga hola Serán los filtros antiguillos Hola ¿Dónde te den de hostias por esta si no les da una cámara? Hola Hola Y así también, mira Esta foto la haría yo Ver fotos ¿Qué coño? Ah Todas estas fotos se han guardado No me jodas Son Ah no Vale Joder, qué susto Estas fotos que me ha pasado se han roto Estas fotos que se han roto Bueno, vale Ok ¿Qué? Autorretrato Ah, ahora puedo hacerme autorretrato de verdad No como con las otras Con la otra cámara Ya, son tres horas Ah, no El autotorretrato Vuelva a ponerlo con un trípode ¿Te esperabas un selfie? ¿Eh? ¿Te esperabas un selfie? Claro ¿Qué se coge la cámara así? ¿Te imaginas? ¿Qué menos? ¿Sabes qué hacía yo cuando no tenía móvil y quería hacerme fotos? No Cogía la cámara, la apoyaba en algún sitio Porque siempre se vio cansado del brazo Y entonces la apoyaba en algún sitio Y aunque estuviera el brazo Estaba así Para sacar la foto Bueno, ya tengo una cámara Ahora cada vez que duerma un bicho Le haré una fotito Suena muy tétrico, ¿verdad? Sí Ahora Cada vez que Ok ¿Eh? ¿Te lo estoy diciendo? O sea Sí, sí, sí No, no, no Yo 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 por las noches Me pasó El día Me pasó la Sí, sí ¿Qué te lo estoy diciendo? ¿Puedo dormir un bisonte? Porque tenía un vídeo dos veces Sin querer Lo he eliminado Y luego he pensado Si no lo has terminado de enviar No A ver En todos los apartados Habían caballos No lo sé Es que yo no A mí no me suena haber visto Un puto caballo No 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 Mago las raíces de su alcoviris No A eso si que no, ¿no? Bro, ¿cuánto le he disparado para que se duerma? A lo mejor él tiene que depender de donde le des, le hace un defecto o menos. Puede ser. Oh, otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ese no le estaba dando ni siquiera, ¿sabes? No, y encima he cambiado de bicho. Ya. Ah, vale, Diego, ¿por qué no me deja tomar muestra? Digo, me lo he cargado sin querer o algo. Sí, la otra sentada. Es que debería estar de matarse, ¿no? Escúchame. Saluda a la cámara. Otra información. Ciervo macho de cola blanca. Perfecto estado. Mira cuántas fotos. Eres... Eres precioso. Eres... Eres precioso. Guapo. Vale. ¿Qué he hecho? Que no he guardado la cámara. Te vas a estar equivocando todo el rato. Sí, posiblemente. A ver... ¿Qué es lo que ha sido esto, no? No. Le tienes que pillar la foto desprevenidos, creo. Y despiertos. Despiertos. Me da esta ligera impresión. 중. No. No. Me da esta ligera impresión. Eh... Pero así no puedo poner el modo este para ver los rastros. ¿No? No ¿Ves? Me lo rastro Y luego... ¡Tun, dun! ¡Tun! Le he hecho una foto Le he hecho una foto Y me salió en verde ¿Eso es que funciona? ¡Sí! ¡Te he hecho una foto! Creo que lo de verdad es que... ¡Ah! ¡Hostia, que tiene zoom! Sí, así se lo ha hecho Antes, es normal ¿Ah, sí? Ah De hecho, cuando estaba el tío Le has hecho zoom Y yo, ¡Ah, vale! Sabe que hay zoom Me encanta que la primera misión Del prólogo sea en aquel post Sí Que sí A mí también me hizo mucha gracia Vale, pero... ¿Esta foto me ha contado? ¿A un tejón? Sí Fotografías a tejones Y te cuento como investigación Por cierto ¿Qué? ¿Te acuerdas de la Assassin Miguel? ¿Cuál? Assassin Miguel Eh... Ah, sí Ya no está ¿Y eso? Y se fue Ahora te imaginas Nos manda una solicitud de amistad Es que mira lo que nos ha pasado En plan, ver Si es que me lo esperaba ¿Eh? Que quiero saber qué ha pasado Por eso En plan, pero qué ha pasado Bueno, siendo muy cercano Ten cuidado Ten cuidado Que te... Que te... Que te recuerdo Te recuerdo que a mí me mandaron A mí hicieron una falsa Esta de echarme ¿Sabes? Para investigar a... Esto te lo conté, ¿no? Para investigar a dos chavales Que supuestamente se juntaban contigo Sí, sí, sí Pero vamos, que no Pero no, ya te digo Ya te digo Ya te digo Ya te digo Bueno, a dos chavales, ¿sabes? A un chaval y a una chica Pero es que como los dos Tenían personajes de tío En el GTA Yo me quedo con el personaje de GTA No está en ningún... En ningún grupo de estos Que tienen de como ida Pues... Ataca Igual, tío Ataca Me flipa eso De encontrarme ahora mismo Como tropecientos mil millones de animales, tío Y así es como alargas el camino 20 horas No, pero si ya mi camino determinó Si solamente era por la cámara, ¿no? Sí, pero si no es un sitio marcado ¿Qué? Me da pena ver cómo se estampa Eso sí es cierto A ver Es lo que tiene cuando les estás disparando Y caen a plomo Ya Que se pegan la hostia madre Realmente el icono del pájaro No ha salido muerto Hasta que no se ha estampado Eso quiere decir Eso quiere decir que si lo pillas en el suelo Pues a mí arriba me ponía que se morían A mí Lo que ponía ahí era Oye, no le tires a pájaros o animales pequeños Que se mueren Hombre, pues a buenas horas me lo dices ¿Sabes? A ver, pero por ejemplo Es que La verdad es que ese aviso te lo podrían haber dicho No sé, como Cuando compras las estas Claro, en plan Oye, puedes dormir esto, esto, esto No le des animales pequeños Que a lo mejor se mueren, ¿sabes? Pero un conejo sí lo puede ser Sí, sí, pero un conejo sí Una ardilla del mismo tamaño del conejo No Una ardilla que parece que pesa 7 kilos No Eso no Y bueno, a los pavos tampoco Los matas directamente Son muy encantados La muerte del pavo ha sido lo mejor Claro, digo, bueno Un pavo, un pavo gordo Un pavo más grande que el conejo Por lógica El pavo no palma, ¿no? Pero pedazo pavo, ¿eh? Sí, sí, era todo gordo el cabrón Pues no, le disparas Uno solo Ah, pensaba que Pensaba que se me estaba escapando el El ciervo, ¿sabes? Digo Yo, pero se lo acabo de dormir A final no tiene Quizás Te salen las estas en verde Y la vibración se está activa cuando lo pone ¿Qué? De cámara Tonto Ah, vale Hay un animal legendario cerca Y a por él A por él No tengo el nivel todavía Pero me la sopla ¿Dónde estás, hijo de puta? Eh, bicho Bicho Cerdo 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 legendario ¡Oh, puta! ¿Por qué te estás dando? Que me estás dando paliza ¡Que viene! Escúchame, cerdo Vamos a llevarnos bien, ¿eh? Ay, me estoy afectando Pero vale Que no me apunta Que no me apunta, ¿eh? 6 Has edado un jabalí legendario Son 6 Jódete, jabalí legendario Este es el de las manchitas ¿Seguro? Sí, tiene manchitas, ¿no? En negro y... Mira Vaya hostia Vaya hostia He salido robando Che, es que soy la hostia, tío No, la hostia es la que se va a ver ¿Qué he dicho? Que eres la hostia He dicho vaya hostia No, has dicho Soy la hostia Ah Buah, soy narcisista Hasta sin querer Che, es que soy la polla La polla con cebolla Tengo ama Eh, pues cebolla sí tengo Dulce o de la que pica Ah, eso no sé Yo sé que tengo cebollas Suficiente que sé que tengo cebollas, ¿sabes? No te quejes Es tu caso Ya No soy muy afán De comer cebollas O sea, te cojo una cebolla Como si fuese una manzana Y hace Ya, pero yo no ¿Seguro? Sí Aquí voy y te pongo el reto ¿Qué reto? ¿Y qué te cojo una cebolla en directo? Eh, potaría en directo también No Sí Mira, yo tengo el estómago muy fuerte para el picante No, tú escúchame Para el picante, para el ácido y para un montón de cosas Pero es Pero es Comer dos Un rajo Y mi estómago dice Con ensalada no le echa cebolla, ¿verdad? ¿Eh? Con ensalada no le echa cebolla, ¿no? Ni en ensalada Sí, sí, coño Pero digo uno entero No un trocito Ni pa' verle hecho una cebolla entera No he echado uno Ya, coño Pero le puedes echar Pero, pero No echa la cebolla ahí En plan La va cortando Vale, yo te Yo digo Yo digo un El trozo entero Como si Como si cortase un trozo de manzana Te voy a poner La grasa suave Foto en directo Te lo digo, es de ella, ¿eh? Bueno, bien Si es así Si no lo vas a Pero, pero ¿He matado algún animal? Sí ¿Cuál? Antes, antes de venir He estado esperando Explorando Examen Hay muchos Los de aquí Perdón Es verdad Estaba con el arma Que claro Se me pica todo el rato Porque tengo el arma Siempre enfundada Escúchame ¿Quieres que salve Algún animalito? Pero Tienes que ser paciente No puedo decirte Ahora mismo ¿Te salvo Un animalito? Si quieres Tienes un mejor amigo Un zorro Sé que no es fácil Aguantarme Pero Tienes un zorro No sé ¿Sabes lo que se puede ver? Sentir aceptación Sin reservación Por quien eres Y ahora Estoy tan asustada Que ellos Porque estás asustada Los de aquí Los de aquí Están asustados Están asustados Están asustados Si no se han parado Incluyendo mi francés Incluyendo mi francés Ahora mismo Ahora mismo con nada Porque estás en mi cama Te aguanta mi cama Tienes un zorro Tienes un zorro